Aunque solemos detestar los personajes negativos son de gran importancia pues nos están transmitiendo mensajes muy buenos, así podemos estar alerta cuando algunas personas con estas características se nos acercan o quizás ya están en nuestras vidas y hasta para reflexionar y mejorar si acaso, somos uno de ellos. No olvides suscribirte y darle me gusta antes de continuar con el vídeo. Esperando por tus comentarios. Y también a despertar si somos alguna abuela como esta, o alguna, Marina, tan ingenua. Marina no debe seguir siendo humillada sin saberlo. Si Arkady sospecha, actúa. Él la seguirá y la sorprenderá. No quiere nada a su hija, solo quiero engañar que están enamorados. Parece que vemos a Serwey como el peor y su amante. Como se dice el solito está cayendo x su pecado y ojalá reconozca q ama a Marina para q sufra de verdad x todo lo q perderá el amor dinero amante e hijo pero ya un galón bellos par Marina. Las amantes al fin ya demandan tiempo dinero y atención a los hijos de ellas y muy bien saben que el hombre descasado tiene esposa y un hogar primero que ellas que barbaridad y los hombre les gusta. Jugar con fuego y traccionar a sus esposas o al revés que coraje. Mantente sintonizado para más. Gracias. 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 Gracias.